Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Angélica Moncayo, Makeup Artist Profesional. El día de hoy vamos a ver el maquillaje de ojos para fiesta. Igualmente, igualaremos el maquillaje, algo muy suave para los labios. Cuando le damos impacto a los ojos, no le debemos dar tanto dramatismo a los labios. ¿Ok? Entonces iniciaremos colocando un color claro en la parte de los ojos para crear como nuestro lienzo en la parte de ellos. Utilizamos una brocha que sea un poco gruesa para colocar el color claro en los ojos y que este sea nuestro lienzo. Luego, vamos a un tono más oscuro para darle un poco de profundidad. Recuerden que en la noche podemos utilizar colores brillantes y los podemos atenuar con un poco de tonos mate. Quitamos el exceso, abre, perfecto. Lo colocamos en forma de V en la parte de los ojos para levantarlos y en la parte de la cuenca hacemos como una especie de difuminación en forma de arco. Lo mismo al otro lado. Tomamos otra brocha para colocar un tono más oscuro en la parte del párpado movible hasta la mitad y lo vamos difuminando. y lo difuminamos para que este no quede marcado. Perfecto. Ahora, vamos a tomar un tono más oscuro hacia negro para darle profundidad. Abre. La brocha que tomamos es pequeña y lo difuminamos. Para iluminar la parte donde están las cejas y no dejar marcada la línea, tomamos un tono más claro para darle luz. Hacia adentro, como si estuvieras barriendo. En la parte del lagrimal colocamos un tono claro. que nos dé luz. Y luego, con un tono negro, le damos profundidad. Abre. 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 Lo que hacemos en la parte de arriba lo llevamos a la parte de abajo con el tono oscuro. Hacia arriba, por favor. en todo el ojo. En todo el ojo. En todo el ojo. pequeña. Mira arriba. Vamos a bajar para eliminar todos los excesos. Ahora vamos a delinear. tomamos un poco de delineador en gel con un pincel delgado pedimos a nuestro modelo que mire a esta altura no cierre totalmente el ojo hacemos una línea en la esquina y llevamos de la mitad con trazos largos hacia la esquina ahora, mira acá por favor hacia abajo para terminar de delinear en la esquina del lágrima en caso de que no tengamos práctica delineando el ojo primero hacemos la línea y luego rellenamos 6 pesos 5 pesos 2 pesos quieren pí bakalım y estos 3 ganas 3 pesos solo 5 6 10 más y acá por favor y acá por favor y ahora debemos colocar un rímel tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo en forma de zig zag para darle a la mirada y que nuestras pestañas queden como si fueran espaciosas y con bastante volumen y acá por favor y acá por favor en la parte de abajo simplemente en un zig zag colocamos al rímel perfecto ahora vamos a colocar un poco de contorno para darle definición al rostro abajo del hueso del mentón terminando la oreja y donde termina el ojo en esta parte es donde va el contorno muy suavemente en la parte de la nariz para definir muy suavemente tomamos una brocha pequeña tomamos un poco de producto y lo hacemos muy suave que no vaya a quedar muy marcado perfecto para iluminar para que se vea una piel totalmente natural podemos tomar líquido un iluminador líquido un iluminador líquido tomamos un poco tomamos una brocha le quitamos el exceso y lo colocamos encima del pómulo eso va a hacer que la apariencia sea totalmente natural para nuestras cejas en este caso podemos tomar si tenemos unas cejas pobladas abundantes sencillamente tomamos un rímel totalmente transparente para cejas y las peinamos para que estas tengan forma en caso de que no pueden utilizar un lápiz pueden utilizar sombra y un pincel delgado y simplemente rellenan sus espacios un poco de rubor abajo del huesito del rostro y en esta parte donde va la oreja entre el iluminador el contorno entre estos dos va el rubor para sellar utilizamos unos polvos pueden ser sueltos pueden ser compactos sencillamente toman una brocha super importante para que no quede cargado si lo hacen con un pomo tal vez la piel va a quedar muy cargada de maquillaje y la idea es que se vea natural el labial debe ser totalmente suave porque le estamos dando impacto al área de los ojos en este caso primero lo que debemos hacer es delinear delineamos muy bien los labios para que uno dure el labial en los labios ya que vamos a ir a una reunión de noche o de pronto tenemos una cena entonces es importante que nuestro labial dure y no debe ser oscuro definimos bien nuestra parte del corazón bueno nuestro labial dure maquillaje de noche, espero que les haya gustado, recuerden mi nombre es Liz Angélica Moncayo, Makeup Artist Profesional, mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.